Se pasea por donde quiera, como amigo una chulada Pero no le juegue el chueco, porque brinca su plebada Es un hombre de respeto, el de la bolsa terciada Poco a poco fue subiendo, sin escándalos ni ruidos Supo aprovechar el tiempo, con sus compadres y primos Ahora se anda divirtiendo, con su gente y sus amigos El señor se musiquea, cuando le pega la gana Banda y música norteña, siempre tiene contratada En sus fiestas hay de todo, sabe disfrutar su lana Así es como se divierte, el de la bolsa terciada Un escuadra cachas de oro, siempre trae amartillada No es un hombre de problemas, pero puede hacerle falta Porque hay muchos que ya saben, de sus business en Atlanta Barrandero como siempre, pero todo con medida Respetuoso y buena gente, un ejemplo de familia Tiene todo lo que quiere, que más le pide a la vida El señor se musiquea, cuando le pega la gana Banda y música norteña, siempre tiene contratada En sus fiestas hay de todo, sabe disfrutar su lana Así es como se divierte, el de la bolsa terciada